Se recupera la marca Carcaterra, después aparece Cazulo, desde el fondo saca la pelota ahora Patricio Álvarez. Ante la marca de Reboredo, quita Reboredo, desde el fondo se sacará la pelota de encima Álvarez. Ante el acecho de Droguet, Bobo. Otra vez la Universidad de Concepción por intermedio de Droguet para meter el centro, sale Álvarez. Para quedarse con la pelota el portero peruano. Recupera Jorge Cazulo, en el fondo Álvarez. Pisa la pelota acá Alcaterra, hacia atrás ahora Álvarez. Juega largo Álvarez. Coboril, Camargo, cuidado, aquí puede estar el primero. No, no pudo controlar Bayón. Aquí está la repetición, Flavio. Ahí están los dos jugadores de Ludeconce, solo. Sin referencia de marca. Camargo, Maturana. Se va a quedar con la pelota el Pato Álvarez. Álvarez. Sale a la pista atlética Claudio Vivas. Claro. La tiene que tener ahora, ¿no? No se apuren, dice. Exacto. De Camargo. Chávez. Álvarez. Cuida muy bien con los pies Álvarez para Merlo. Falta a Palacios. Álvarez. Álvarez. Ya le pega Álvarez. A Droguet. Para pegarle Droguet en bolsa, seguro. Patricio Álvarez. El poco espacio que tiene Droguet. No duda. Y saca remate fuerte. Bien parado Álvarez. Se viene Víctor Retamar. Para poner la pelota arriba. Cuidado, Rubio. ¿Cómo se las arregla solo Rubio? Ganó arriba con golpe de cabeza. Pero estuvo seguro el Pato Álvarez para quedarse con el balón. Dije que siempre. Valencia de Palacios. Céspedes. La pelota, pero en Red de Cabezazo. La curva y se metía. Verlo Álvarez. Vigue Cordero ganó la raya para meter en el centro. Metió el enganche. Pasó de largo ahora Pacheco. Viene el centro. ¡El cabezazo! El cabezazo de Rubio. Y la mano salvadora de Álvarez. Buena técnica. Pasa cerca. La pelota arriba. Otra vez lo buscan a Rubio. ¿Cómo complica Rubio? Siempre lo buscan. Ha estado cerca también. El 11 para pegarle Cordero. La pelota por arriba. Lo buscaron a Pino. Sale Álvarez. Y ahora.